Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar los nuevos switches Aruba Instant On 1930, una nueva familia de switches que se gestionan tanto de manera local con un firmware vía web, vía HTTP o HTTPS como es habitual en los switches, pero también se puede gestionar a través del propio cloud de la gestión en la nube del fabricante Aruba. Gracias a Aruba Instant On vamos a poder integrar perfectamente estos switches que algunos son PoE y otros no son PoE directamente en la red profesional y si utilizamos los puntos de acceso Aruba Instant On que hemos visto anteriormente en Redstone.net vamos a poder tener una gestión completa tanto de la red inalámbrica como también de la red cableada. En el interior de la caja de este switch vamos a encontrar todo lo necesario para enracar este dispositivo perfectamente. Nos vamos a encontrar con los típicos adaptadores metálicos, con la tornillería necesaria y también con las armadillas antideslizantes para colocar en la parte inferior de este switch de alto rendimiento. Además también nos vamos a encontrar con el típico conector de alimentación. Este conector de alimentación es el típico conector de alimentación de tres pines con conector SUCO, ya que la fuente de alimentación de este switch está en el interior del propio dispositivo debido a que este modelo específico es PoE. Tal y como podéis ver con este cable de alimentación vamos a poder alimentar tanto el propio switch como también todos los dispositivos compatibles con PoE que nosotros conectemos. Por último vamos a tener también una pequeña documentación con una instalación básica y todo el tema de las recomendaciones de seguridad al utilizar este tipo de dispositivos. Además también tenemos un listado completo de todos los productos actuales switches Aruba Instant On 1930 que tenemos en el mercado. Una vez que hayamos visto todos los accesorios y también la documentación incorporada en este switch Aruba Instant On 1930 en su versión de 24 puertos PoE, vamos a sacar directamente el switch de la caja y vamos a colocarlo encima de la mesa para que veáis en detalle cómo es este nuevo modelo con gestión en la nube directamente desde Aruba Instant On. Lo primero que nos llama la atención de este switch gestionable de gama alta es que en la parte superior tenemos el logo del fabricante Aruba y también la familia a la que pertenece Instant On. Debemos recordar que este switch gestionable se puede gestionar a través de vía web, vía HTTP o HTTPS y también a través de la nube del propio fabricante Aruba. En la parte de la izquierda encontramos la familia 1930 switch a la que pertenece y las principales características de este switch que incorpora 24 puertos Gigabit Ethernet, incorpora compatibilidad con PoE y PoE Plus y también dispone de un total de 4 puertos SFP Plus funcionando a una velocidad de 10 Gigabit por segundo, ideal para interconectar este switch con otros switches y que no tengamos ningún tipo de problema con el ancho de banda disponible. En la parte central es donde nos vamos a encontrar con los 24 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, además son PoE y PoE Plus, es decir, son capaces de proporcionar hasta 30 vatios por puerto, siempre con el límite de los 195 vatios máximo de potencia PoE que es capaz de proporcionar este switch. En la parte de la derecha encontramos los 4 puertos SFP Plus funcionando a una velocidad de 10 Gigabit por segundo, de esta manera no vamos a tener casi ninguna limitación ya que además también soporta Link Aggregation para unificar los enlaces y duplicar o triplicar la velocidad. En la parte de la derecha encontramos los diferentes LEDs de estado y también un botón que nos va a permitir intercambiar entre los diferentes LEDs, además encontraremos el botón de reset en esta zona. En la parte derecha de este switch Aruba Instant On 1930 de 24 puertos encontramos los 4 agujeros para atornillar perfectamente este switch en el rack y también un ventilador para extraer el aire caliente del interior. En la parte de la izquierda nos vamos a encontrar con estos mismos 4 agujeros para la tornillería y también con una rejilla de ventilación que nos va a permitir que entre el aire frío del exterior para refrigerar todos sus componentes. Por último, en la parte trasera es donde nos vamos a encontrar con el conector de alimentación de 3 pines. Aquí es donde vamos a tener que conectar directamente el cable de alimentación ya que la fuente de alimentación es interna. Además, tendremos que quitar esta pegatina que estáis viendo para poder acceder directamente a este conector de alimentación. Tal y como podéis ver, es un conector con corriente alterna, ya que internamente la fuente de alimentación se va a encargar de transformar esta corriente alterna en corriente continua. En la parte de la derecha encontraremos una pegatina con el número de serie exacto del equipo y también con el código de este modelo exacto, el JL683, el modelo que está específicamente diseñado para proporcionar una potencia de hasta 195 vatios. Y por último, también encontramos la dirección MAC del equipo. En la parte inferior nos vamos a encontrar con la base de este switch gestionable y también con el modelo exacto del equipo, el JL683A. Asimismo, también vamos a encontrar las características eléctricas de entrada e incluso también vamos a tener los diferentes logos de las certificaciones que ha pasado este equipo para poder venderse en la Unión Europea y en otros países. Sin lugar a dudas, lo más destacable de este modelo y también de la familia Aruba Instanon 1930, que está formado por switches de 8 puertos, 24 puertos y 48 puertos, es que se va a poder gestionar tanto de manera local como también a través de la nube del propio fabricante. Y no solo eso, sino que se va a integrar perfectamente con los puntos de acceso Wi-Fi que tengamos de este Aruba Instanon que nos va a permitir una gestión centralizada en la nube desde cualquier lugar. De esta manera, no vamos a necesitar, por ejemplo, para administrar un switch, conectarnos a un servidor VPN dentro de la organización o dentro de la empresa, colegio u hotel para gestionar de manera local este dispositivo, sino que directamente, con solamente tener conexión a internet de manera local y también de manera remota en tu dispositivo móvil, por ejemplo, vamos a poder gestionar todas y cada una de las opciones de configuración de este dispositivo. Por supuesto, a nivel de software, soporta VLAN, soporta VLAN por puerto, soporta Spanning Tree Protocol, también soporta Rapid Spanning Tree Protocol e incluso Multiple Spanning Tree Protocol. Otras características son que soporta listas de control de acceso basadas tanto en Mac como también en dirección IP, porque nos va a permitir crear hasta 32 rutas IPv4 estáticas. Por supuesto, soporta Jumbo Frames, soporta Port Mirroring, soporta IGMP Snooping versión 1 y versión 2, soporta Lingar Regression para realizar una agregación de enlaces y conseguir más velocidad cableada e incluso también soporta los estándares de seguridad 802.1X, autenticación con Radius, Accounting y muchas otras características avanzadas relacionadas con el QoS, ya que nos va a permitir tanto limitar el ancho de banda por puerto, como también configurar diferentes colas de prioridad para priorizar los diferentes paquetes, como por ejemplo los paquetes para la voz IP. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este Aruba Instanon 1930 y también os enseñaremos en detalle todo el software y todas las opciones de configuración que nos va a permitir realizar tanto a través de vía web local como también a través directamente de la nube del fabricante Aruba. ¡Os esperamos!